hola chicos de amigos de youtube cómo están aquí luvú les traigo la historia de final fantasy 15 pocket edition esta versión está para android o para ellos también está el juego original que está para pcs ps4 baseball ok todo es automático todavía ok es un juego muy bueno de square enix de la saga de final fantasy siempre cambian solo que en esta ocasión cambiaron un poco la historia ya que la historia conlleva en que es un poco más hack and slash no es como antes nuestros juegos anteriores de que es un juego más de estrategias y saber qué tienes que hacer y cómo tienes que atacar y pues esta saga se lo voy a traer a mi página de youtube van a ser van a ser vídeos por cada capítulo espero les guste y sea de su agrado espero también si es posible su like si les desea gustar el vídeo y aquí empieza la historia suscríbanse para apoyar al canal y poder traerles más vídeos de este tipo de juegos que no 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 ¡Suscríbete al canal! Si tienen duda, Noctis ahorita va a su otra ciudad para casarse con su novia y así unir las naciones. ¡Suscríbete al canal! Es un juego muy bueno, un simple hecho de escuchar eso me alegra. Ok, yo creo que estamos con las opciones de gráficos. Confiemos de que funcione bien, por si tienen duda estoy jugando en un LG G8S. Ok. Creo que no se hace así. ¿Listo? Ah, ok. Bueno, vamos a descargar ahorita lo que es el juego y regresamos cuando haya finalizado. ¿Sí? Ok, es bastante. Llega más o menos unos 10 minutos y regresamos de nuevo. Como el video va a estar editado, va a ser como BOOM para ustedes en un cuentazo así rápido. Hasta pronto. Y estamos de vuelta. Creo que podemos olvidar de descargar nuestro camino allí. Pensamos que la gente fuera de la ciudad fuera de la ciudad. No, solo puedes ir tan cerca de la felicidad de los extranjeros. No, solo va a tener que empujar todo el camino. Ya me empujé. Ya me empujé. Al fin de la muerte. No, salga. Vamos. No, no. 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 No, no, no. Just... No, no. No, no. No comme ça. Mais, mais je la pense à la lengte. Ja, Cue un experimenting. por puñetar y y está el mundo es un lugar grande lleno de maravillos que están así varados porque el rey le está dando una lección a Noctis de la vida para que le cueste un poco también y que no solo sea todo regalado ya que él es el príncipe, ¿verdad? no, 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 no no, 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 no ¿Qué? ¿Qué? Tengo una sensación que nuestro dinero no es bueno aquí, Noct. A ver que Ignis está preparado. Vamos a preguntar a él. Ciencias de la mesa y la mesa. ¿Algo que pasa? ¿Tienes algún cambio en ti? El tipo local. De toda forma. Lo que debéis preguntarle, He está pagando a Cid por el recuperación. Entonces, la muda es lo que tenemos, Gladio tiene el último evento. Lo que te puedas compartir, si lo preguntas bien. Vamos, entonces... ¿Con Gladio? ¿No? Bueno, nos vemos por aquí. Gracias, estén hermoso. Oh, lo voy a hacer. No hay más. La información no viene tan tranquila por aquí. ¡Para el Ege! ¡Ele tiene la izquierda! ¡Para la izquierda! ¡Para la izquierda! ¡Para la izquierda! ¡Ele no estará preparado por tanto! ¡Vamos a necesitar algo! ¡Ah, noct! ¡Estamos en la plata! ¿Tiene alguna forma que podamos ganar un poco? ¡Ahora lo entiendo! ¡Esto debe ser lo que Papá me dijo cuando dijo que iba a decirle a mí! ¡Ele debería tenerles cuidados de algo! ¡Los varmintos que han estado causando un ráconos alrededor aquí! ¡Ele estaría feliz de pagarlesles por sus servicios! ¡Si estén en la desafía! ¿Qué es eso? El viejo tiene su ojo en ti, Noct. ¡Déjenle lo que tienes! ¡Y subimos! ¡Tiene experiencia! Vamos por las alimañas, abrimos el mapa y tenemos esta parte del mapa les recomiendo, si ustedes van a empezar a jugar también les recomiendo limpiar el mapa ya que el nivel aquí es muy escaso no es como el juego de consola o de PC ok gracias por el consejo primera batalla me quedé ok voy a ir por aquí voy a ir por aquí preparar una comida y ustedes ganan ciertos buffos uff muy bien voy a tratar la manera de no hablar mucho en el juego para que ustedes disfruten un poco la temática los sonidos y la batalla no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tú vienes conmigo? ¿Tú vienes conmigo? Ok, aquí arriba. ¿Tú vienes conmigo? ¿Tú vienes conmigo? Sí, perfecto. Jajajaja. Perfecto. ¡Suscríbete al canal! En el juego de PlayStation y de PC, sí puedes pelar contra esa ave, y es impresionante. No. Ok, puedes pasar nivel. Aquí pasamos nivel, el pH sirve para mejorar habilidades. Nivel 3, perfecto. Y 15 de pH. Estas habilidades aquí son compartidas, es decir, los 15 pH me vamos a usar ya sea para Noctis, o para Ignis, o para Pronto, o Gladys. No es exactamente 15 para cada uno, si no mal recuerdo. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perfecto, cocina. Hay que conseguir el otro, aquí está, perfecto. Si no consiguen todos los ingredientes por el platillo, no va a ser el platillo de Ignis. Ok. ¡Suscríbete! ¡Chay! 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 Oye... El hombre del día El hombre del día Me falta el producto de cocina Ahí está, perfecto Gracias 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 Muy bien 5 Lo mejor es que vaya mejorando todos juntos no solo a un jugador para que su equipo también sea poderoso No, realmente No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Sí, me regalé! Donde la aventura inicia El mini tutorial de la de las armas Donde la de las armas El regalia El mini tutorial de la de las armas El mini tutorial de la de las armas El mini tutorial de la de las armas Si es que pronto es en la mara de Cindy Cindy never said a word about what was in the package Bueno terminamos esta última parte Guardo Y creo que ahí finalizaríamos el juego Y estará para otro episodio Bueno finalizar el capítulo Si Umbra Umbra So So I have a favor to ask Take the notebook with you when you go Sure Sure That's not all I want you to put something in the book and send it back Well All set Take care out there Bueno, aquí dejamos la historia Espero que les haya gustado Pues es un juego muy bueno Ya se los recomiendo, se los va a seguir recomendando Muchas gracias por ver el video Espero que te puedan dar like Y se suscriban a mi canal Y esperen en la próxima parte del capítulo 1 Muchas gracias Adiós